Bueno, en la conferencia de hoy lo que vamos a ver sobre todo es aprovechando el aniversario de Bizum que hicimos hace la semana pasada cinco años, pues contar un poquito cómo surgió la idea, cuáles fueron las necesidades que se intentaron cubrir en el momento en el que se lanzó Bizum y ahora sobre todo de que fue un caso de éxito de colaboración de la banca española sobre todo. Bueno, Bizum es una plataforma de intercambio entre usuarios, es un proyecto de colaboración de la industria financiera para promover sobre todo tres aspectos, la innovación, la digitalización y proporcionar una alternativa a los medios de pago tradicionales como el efectivo, que quizás no son tan seguros o tan transparentes como podríamos pensar. Yo creo que Bizum lo que ha conseguido sobre todo es una penetración muy grande en las aplicaciones móviles de las entidades financieras, ya es una de las herramientas más usadas dentro de las aplicaciones móviles de los bancos y sobre todo, pues poco a poco, pues con la popularización del servicio, pues se ha convertido casi en el referente que vemos hoy en día para compartir pagos entre amigos y de ahí pues queremos escalar a otros pagos, a otros casos de uso. Bueno, hablando sobre otros métodos de pago, yo creo que lo que viene a complementar precisamente Bizum es esa oferta que tienen las entidades financieras. Ahora mismo pues las entidades pues tienen tanto la posibilidad de que sus clientes paguen con dinero en efectivo, con una transferencia electrónica o con tarjeta, lo que viene a complementar Bizum es esa propia oferta comercial que tienen las entidades. Es decir, que yo ya puedo utilizar no solamente pues la tarjeta para pagar online, sino también la propia cuenta, en este caso con Bizum, pues para poder ofrecer pues unos métodos de pago innovadores y ágiles tanto al consumidor final como a el propio comercio, ONGs o cualquier empresa que pueda integrar Bizum como fórmula de pago. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!